Sepa que una vaguada mantiene su incidencia en República Dominicana y Puerto Rico, por lo que continuarán aportando algunas lluvias para este jueves. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Cristian Peralta. Cuéntanos, Cristian. Buenas noches, amigos. Las condiciones del tiempo caracterizadas por mucho calor en horas de la tarde y debemos dar seguimiento a esos eventos meteorológicos que se encuentran en el Atlántico. Pero de momento, como vemos en la región del Caribe, pues no tenemos ondas tropicales cerca de Puerto Rico ni tampoco República Dominicana. Sí tenemos una vaguada que se ubica hacia el nordeste. También está baja presión fría, por cierto, y destacar que ha empujado humedad para que se generen algunas lluvias mayormente hacia el nordeste y también parte del este del país. Un pronóstico que se extiende incluso para el día de mañana. Y como ustedes pueden visualizar de momento, no tenemos otro evento cercano que vaya a producir lluvias de importancia. Mientras, si vemos entonces ese modelo de tronadas para mañana, se esperan algunas hacia parte de San Pedro de Macorís, quizás algo de la Romana, Monte Plata también, pero hacia el noroeste de la República Dominicana. Mucha atención porque se esperan algunas tronadas que pudieran estar también, por supuesto, acompañadas de algunas lluvias. Echamos entonces un vistazo a lo que ocurre en el Atlántico porque ahí está la tormenta Paulette que sigue moviéndose al oeste, noroeste, girando. Se encontraba más temprano a menos de 1.700 kilómetros al noreste de las islas de Sotavento. Por supuesto, como sabemos, no representa peligro para nuestro país. René que sufrió algunos cambios más temprano, es decir, se debilitó hacia una depresión tropical, luego volvió a tomar fuerzas como tormenta. Continúa moviéndose también hacia el oeste, noroeste. También veamos lo que ocurre con esta activa onda tropical que todavía no sale del oeste de África. Y debemos dar seguimiento porque tiene hasta un 80% más temprano de convertirse en un ciclón tropical, en una tormenta, quizás en la tormenta sal. Y vamos a ver, lo cierto es que tiene incluso hasta circulación y se está esperando que salga el mar para ver su comportamiento y su posible trayectoria. Porque algunos modelos están planteando que para la próxima semana pudiera acercarse a la región del Caribe, pero como mencionábamos, todavía falta bastante tiempo. Así que no debemos a las manos en ese sentido. Vamos a terminar con esta información y es que el cambio climático sigue indetenible. Decimos esto porque, como sabemos, por esto de la pandemia del coronavirus, pues se redujeron las actividades industriales y también la emisión de gases de efecto invernadero. Pero lo cierto es que la Organización Mundial Meteorológica está indicando que ese calentamiento global y ese cambio climático continúan. Y es por eso que vemos esas fuertes inundaciones, también esas sequías en varios puntos del planeta. Pero también, como podemos observar, ese cambio brusco en las tormentas tropicales que en un momento, pues son tormentas y en menos de 24 horas, pues se convierten en esos intensos huracanes. Les estamos dando bastante seguimiento. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Como siempre, les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre, aquí les tenemos mucho más.